Muy buenas noches, mi nombre es Ramón Espejo y estoy muy contento de estar con ustedes en edición central, elecciones 2021, siempre por la señal en vivo de Visión Noticias Perú, BNP, nos encontramos a solo 38 días de los comicios electorales. Lo extraño es que a estas alturas del partido ninguna candidatura se dispara, lo que es peor, la candidatura que puntea las preferencias electorales según la última encuesta de IEP, bordea el 10%, de ahí en más, todas las candidaturas están apretaditas en lo que se podría decir un múltiple empate técnico. Esta situación es extraña, a estas alturas ya en situaciones anteriores, en elecciones anteriores ya se veía más o menos, se podía prever quienes podrían pasar a una segunda vuelta. Sin embargo, lo que vemos ahora es una verdadera fragmentación de candidaturas. Al respecto, el señor Julio, perdón, Carlos Meléndez, quien es politólogo, ha escrito un libro que se llama Mini Candidatos. Este libro más o menos explica esta situación o intenta analizarla basada en los perfiles de algunos de los candidatos presidenciales. Precisamente nos encontramos con Arianna Lira, quien ha participado de la edición de este libro y es ya es destacada periodista del grupo El Comercio y también extraordinaria amiga mía. Arianna, muy buenas noches y bienvenida. Hola Ramón, ¿cómo estás? Qué bonito estar aquí contigo, gracias por invitarme. Después de mucho tiempo que nos vemos Arianna y como siempre hemos hecho cada vez que nos hemos encontrado y desde que trabajamos juntos hemos hablado de política y esta no va a ser la excepción. Has participado, decía, en la introducción del libro Mini Candidatos, donde se plantea justamente esta situación de una fragmentación y deja la sensación, y lo menciona también Carlos, que todos los candidatos aspiran a ser el mal menor y se comunican o comunican solamente con ese núcleo duro del cual ya poseen y no quieren arriesgar más. ¿Cómo lo ves tú? Sí, es cierto, ¿no? Y creo que pasa algo en esta elección. Tú decías hace un momento algo que es muy cierto, que es que normalmente a estas alturas, ya faltando dos meses para las elecciones, digamos, han repuntado a algunos candidatos y la gente ya sabe más o menos por quién votar o, en todo caso, por quién votar para que no salga la persona que no quiere que salga, ¿no? Y en ese caso, y es algo que además me lo comentaba Arturo Malonado, un politólogo de 50 más 1, justo ayer que conversamos con una nota, me decía, o sea, se ha atomizado muchísimo el tipo de voto, ¿no? Antes teníamos, identificábamos de manera muy fácil quién era el candidato de la derecha, sabíamos que era Keiko Kimori, digamos, y la candidata de la izquierda era Verónica Mendoza, y ahora tienes una oferta muy amplia de personas que persiguen un voto similar, ¿no? O sea, ya no sabes si es Keiko o es Rafael López Aliada o es Hernando de Soto, y por otro lado tienes hasta Ligioni Lescano ya compitiendo en la izquierda con Verónica Mendoza, ¿no? Entonces, creo que sí, surgen todos estos mini candidatos. Y justamente lo que acabas de mencionar me hace recordar que le hiciste una entrevista a George Forsyth y también veo que ni él mismo tiene claro de qué facción viene o a qué facción representa. Ayer estuvimos hablando con Joaquín Rey y él nos decía, George Forsyth es de centro, pero también puede ser de centro derecha y también puede ser de centro izquierda, según como lo quieras ver. No tiene una definición clara. Y justamente tu participación en el libro tiene que ver con el perfil de Forsyth. ¿Cómo lo analizas? Es una historia, yo creo que mi capítulo es una historia sobre todo de cómo comienza esta aventura presidencial de Forsyth, ¿no? Y es interesante, obviamente no quiero contar mucho para no tampoco espoilear el libro, pero más o menos lo interesante creo es que Forsyth llegó a una idea, digamos, fue como la cereza en la torta de una idea que creó un grupo de gente, ¿no? Un grupo de gente que se reunía a hablar de política, que tenía la idea de poder entrar a política, digamos, en representación de la nueva generación, con un juego limpio, etcétera, y terminan como incluyendo a George casi a último minuto como el presidente, digamos, ¿no? Como la cara de este sueño, de este proyecto que tenían. Y bueno, el proyecto evidentemente tenía que ver con formar un nuevo partido y por los plazos que suponían las reglas electorales nuevas, se hacía imposible, digamos, lograr la inscripción con todos los comités que se tenían que constituir, todas las elecciones, etcétera. Finalmente lo que termina pasando es que terminan pactando con un partido que esté disponible, que en este caso era Restauración Nacional, ¿no? Entonces ahí se empiezan a ver ya las discrepancias entre la, digamos, la gente que ya se hizo en Restauración Nacional y la gente de Forsyth. Pero recuerdo también que antes escribiste un artículo sobre quienes lo rodeaban y ubicaste a las personas que forman o que construyeron de cierto modo lo que es ahora Forsyth, entre ellos Renan Espinosa, ¿verdad? Así es, y eso está mejor desarrollado incluso en el libro. El artículo era, digamos, como una versión así bastante resumida de eso. Pero claro, de hecho, el entorno de Forsyth, él se rodea a gente que es muy amiga suya y por otro lado de políticos que han llegado a su círculo, digamos, a través de su papá, ¿no? Del embajador Harold Forsyth. Y está, por ejemplo, la gente, está Roberto Rojas, que ha sido un dirigente además muy reconocido de Perú Posible. Con Toledo, claro. Era secretario general, me parece, de Toledo. Así es. No, así no. O secretario de Juventudes, si no me equivoco. Ok, ya. Y bueno, él, digamos, hay más gente también ex Perú Posible en la campaña, ¿no? Hay personas que se han encargado de, por ejemplo, el armado de listas, etcétera. Pero lo que ha pasado justo, es muy interesante porque ha pasado ayer, si no me equivoco, ayer ha sido, sí, se ha renovado el comando de campaña de George Forsyth, porque otra cosa que también se trata en el libro, que es toda esta estrategia de silencio que se utilizó durante la campaña, ¿no? George Forsyth ha editado entrevistas hasta, antes de mediados de febrero, ha dado entrevistas pues contadas con los dedos de una mano, ¿no? Entonces, justamente esta estrategia han interpretado desde el comando de campaña que no funcionó, no funcionó, ¿no? Y se ve reflejada en las encuestas, en la última encuesta, donde está la caída abrupta. Y a raíz de esto ya se hace un cambio de comando de campaña total. Y ahora el que está a cargo, el jefe nacional de la campaña, es Renan Espinosa. Entraba con todo a su gente. Ya. Es Somos Perú, por cierto. Es Perú posible también. Y es Somos Perú reciente, ¿no? Y claro, y el entrado, por ejemplo, ha puesto una nueva jefa de prensa, que es también su jefa de prensa de toda la vida. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Carmen Montragón. Ah, sí, la conozco. Ok. Sí. Pero justamente, y hablando del mismo Forsyth, él sale a la palestra y tú también has estado ahí, porque tú moderaste el Cade o la Cade. Y se dice que ese también ha sido un punto de quiebre en la candidatura de Forsyth, porque fue la primera vez que se le veía, digamos, ante una tribuna tan grande como era la Cade empresarios. ¿Tú cómo lo percibiste en su momento? Él ya había estado, justamente la semana anterior, me parece, a la de Cade, él ya había estado empezando a dar entrevistas. De hecho, tenía un cronograma de entrevistas casi todos los días, se le vio en un noticiero distinto, dando básicamente el mismo mensaje. Y luego en Cade, digamos, fue, claro, fue la primera vez que él, si no me equivoco, está enfrentado, digamos, o al costado de otro candidato. El debate general, el formato del debate de Cade es, digamos, no se presta mucho para que haya mucha confrontación, mucha pelea así descontrolada, pero él lo vi, bueno, leyendo sus propuestas, ¿no? Como todos, y quizás esté muy como enérgico, no sé si estaba tratando como de... Pero leía, ¿no? Puede ser que leía, no lo sé, no me consta, pero me imagino que todos tienen pues sus apuntes, ¿no? Las preguntas ya estaban, ya se conocían desde mucho antes. De pronto se le vio poco natural, y eso también... Puede ser, sí, o sea, creo que eso ya es cuestión de interpretación, ¿no? Pero sí, digamos, sí se notaba como las ganas de ser enérgico, quizás para... Había mucha expectativa en él. Ahora que has hablado del formato, me hace recordar que aquí en BNP un poquito cambiamos el formato, hicimos la Cade del Pueblo. Hemos invitado a los candidatos presidenciales a debatir, y acá sí se saca el ancho, acá sí no... Acá sí. Este formato permite todo. Ariadna, pero también participaste de un libro donde tenía que ver con la señora Keiko Fujimori. Se llamaba La Señora K, ¿verdad? Sí, sí. El libro, bueno, nada, se publicó en la Feria del Libro del año pasado. Al final ya, casi acabando la Feria del Libro, y es también un libro para el que nos convocó Carlos Meléndez, igual que para mi candidatos. Y lo escribimos cuatro autoras mujeres, que es Valeria Vázquez de Velasco, Mabel Huertas, Beatriz Llanos y yo. Y cada una tiene, digamos, un capítulo que tiene que ver con el análisis de una faceta de la vida de Keiko o de una temática, ¿no? Valeria escribe sobre su vida personal, digamos, es una crónica, un relato de la vida personal de Keiko Fujimori, de su vida familiar. Y luego yo me voy por el lado de su historia política, ¿no? Desde que es primera dama, prácticamente la fuerza, en realidad, hasta que toma su propio rumbo político y básicamente se trata de toda esta pugna que hay entre las facciones keikista y albertista, de dónde sale y es como un detrás de cámaras de cómo se forjó, ¿no? Su carrera política. Y luego ya Beatriz ve la parte más legal, ¿no? Todo el caso judicial, toda la investigación fiscal y luego ya Mabel hace como un análisis de las estrategias que se hacen desde la cárcel para publicar. Justamente Mario Gibilini hoy día entrevistando a Carlos Meléndez le dijo pero Keiko no es o no era una minicandidata, sino que producto de sus errores es que ahora se ha atomizado y se ha pegado al lado albertista, digamos al lado más duro. Se ha buscado su núcleo, por decir de algún modo. Claro, Keiko va, digamos, de un lado al otro entre el albertismo y el keikismo según a quién tiene más presente en ese momento, ¿no? Es justamente cuando ella, y esto, digamos, es como vendría a ser una secuela de lo que yo relato en mi libro porque ocurre después, ¿no? Cuando ella entra a prisión preventiva se amista con su padre y ella llevaba mucho tiempo con una relación muy fría con su padre con su hermano Kenji hasta el momento no ha habido una cercana no se han amistado, no se han reconciliado ella misma lo admitió hace poco en una entrevista entonces ella cuando entra a la cárcel digamos, sí recibe una contrariamente a lo que muchos piensan sí recibe una sacudida fuerte digamos, desde el punto de vista emocional y eso se refleja, eso también está enseñado acá se reflejan algunas decisiones que empieza a tomar incluso si la venía de su bancada que estaba lista para la guerra y ella trata como de suavizarse y uno de esos efectos es la reconciliación con el padre que se ve absolutamente se empieza a ver un poco en las elecciones congresales del 2020 con la lista que presenta que ya no está Rosa Bartra ya no está, digamos, como las bastiones queitistas claro y ahora ya es absolutamente digamos, la campaña es abiertamente albertista esta es la foto de Keiko en Tractor Keiko cuando habló en CAE dice que propone que va a construir X colegios porque su padre también construyó ese número un colegio diario, claro pasando su campaña en su papá, ¿no? claro, pero lo que me sorprende un poquito de esta campaña de Keiko es que quienes están cargando el pasivo son jóvenes que postulan al Congreso ella ha buscado ocultar, digamos, a los dinosaurios a los viejos albertistas que ya, como imagen ya no le sumaba mucho y ahora quienes están cargando el pasivo pero bajo el mismo discurso son jóvenes que además sorprenden porque son jóvenes ciertamente preparados sí ¿verdad? tú también tienes esa misma sensación que ellos son ahora los que van a empujar esto pero el temor sería si es que lograra un resultado positivo que reaparezcan los albertistas aquellos sí, definitivamente ahorita sí yo creo que la campaña sí o sea, que si la campaña está con ese nivel de albertismo no creo que sea solamente una estrategia de marketing político que sin duda lo es pero creo que igual el gobierno tendría, digamos, más gente de ese lado ¿no? y por ejemplo Carlos Raffo ¿no? que está apoyándola supuestamente como fuera de no oficialmente ¿no? pero sí está apoyándola aconsejándola en la campaña y está también aguinada o sea, hay gente definitivamente del lado del papá que yo creo que sí se traduciría quizás en un gobierno ¿no? no creo que sea solamente para el gobierno ¿y tú crees que en estos cinco los primeros o sea, Lescano Keiko Verónica la irrupción ahora de Rafael López Aliaga y Forsay ¿ahí está la segunda vuelta? ¿o crees que los que vienen más atrás todavía les queda un poco de posibilidad? mira, no lo sé y en verdad sería ser un poco como que futurología o bueno, yo no no soy politólogo tampoco entonces no sé leer tanto las tendencias pero creería que ya faltando tampoco creo que en este momento estamos con un justo tengo la data acá lo estaba viendo para un tema del diario estábamos con un 14% de personas en febrero que marcaban todavía no precisa ¿no? y ese ese voto digamos el voto indeciso todavía se puede cantar por algún por algún candidato pero sí sería creo que en todo caso sería una gran sorpresa que dos meses antes pueda haber un cambio tan tan fuerte para que uno de los chiquititos de más abajo suba ¿no? definitivamente los del medio todo este bloque grande yo creo que ahí se puede mover un montón ahora el caso de Guzmán a mí es el que más me ha sorprendido en lo personal pensé que a estas instancias él estaría peleando arriba no sé qué pasó de pronto no sé qué tanto podría haberle causado daño el hecho de de no poder distanciarse de Sagasti como hubiera querido pero a estas alturas con la llegada de las vacunas podría haber cosechado algo sin embargo da la impresión que no tú cómo lo ves creo que el gobierno general de Sagasti está bastante bueno no bastante golpeado comparado con lo que pasaba con el gobierno de Vizcarra en algunas ocasiones pero no está teniendo el camino muy fácil tampoco y estamos en bueno lo de las vacunas que no se ha reflejado en la última encuesta pero en general había como descontentos sobre la cuarentena o lo que sé y muchas otras medidas del gobierno creo que en la en el imaginario de la gente a pesar de que Sagasti haya renunciado a su candidatura a la vicepresidencia a pesar de que se haya supuestamente distanciado el partido el imaginario el imaginario de la gente se percibe el gobierno como un gobierno morado ¿no? y creo que a Sagasti perdón a Guzmán lo peor que él ha podido pasar es que Sagasti sea presidente ¿no? y de hecho ese día el día en que en que en que Merino sale del poder y se tiene que hacer esta nueva mesa directiva para ver quién va a ser presidente del Perú está la anécdota detrás de cámaras de que Sagasti no firma digamos hay una ficha que tienes que llenar y tienes que poner ¿no? presidente del Congreso vicepresidente primera vicepresidenta etcétera y él no se pone como presidente se pone como primer vicepresidente y ahí es cuando firma Rocío Silva Santisteban porque no le queda otra porque le dicen bueno si Sagasti no quiere porque Guzmán no quería entonces no va Guzmán le dijo que no le bajó el dedo a Sagasti y a raíz de que no se iban a conseguir los votos para que tenía un mal presentimiento seguramente o una buena lectura según como quiera verlo la última una opinión sobre Rafael López Aliada libre la que se te ocurra wow no este creo que es creo que Rafael López Aliada promueve un discurso sobre temas que si bien él quizás no podría tomar decisiones en el ejecutivo al menos no directamente sobre esos temas creo que promueve un discurso de odio que es muy dañino para la democracia y para el debate y muy dañino para muchas minorías también creo que si es digamos es un perfil un poco peligroso creo en mi opinión estrictamente personal el discurso creo que es bastante no es bueno en todo caso para la democracia no lo hemos visto en otros países Arianna hemos estado encantados con tu presencia me ha hecho recordar las épocas cuando caminábamos en las calles buscando historias junto a nuestro amigo David Márquez y Sanguinetti ya volveremos a encontrarnos pronto esperemos que volvamos a esas reuniones muy pronto y a vernos y a seguir hablando de política muchas gracias por haber estado aquí en BNP gracias Romón cuídate chau los éxitos pues bien fue Arianna Lira ella es periodista del diario El Comercio ahora si vamos a una brevísima pausa pero volvemos con lo anunciado un debate que va verdaderamente a dar que hablar vamos a estar con Romelia Pérez de Victoria Nacional enfrentando a Carlos Vela de Alianza para el Progreso esto después de la pausa pausa y regresamos a y ¡Gracias!